Venta y dispensación de antibióticos ¿Sabías que los antibióticos solo curan enfermedades causadas por bacterias, tales como neumonías e infecciones de vías urinarias? Muchas personas se automedican y usan los antibióticos cada vez que tienen tos, irritación de garganta, resfriado o fiebre, dado que se conseguían fácilmente en cualquier farmacia. La mayoría de estos síntomas son causados por virus, por lo tanto los antibióticos no sirven para curar este tipo de enfermedades. Los antibióticos son útiles, pero su uso injustificado provoca resistencia bacteriana. Esto quiere decir que los antibióticos son cada vez menos efectivos para combatir enfermedades infecciosas. ¿Los farmacéuticos pueden ser parte de la solución? Sí, las farmacias solo deben de vender antibióticos cuando el cliente exhiba una receta médica. La autoprescripción de antibióticos puede afectar negativamente tu salud. Ayúdanos con tu receta.